Hola chicas, hoy voy a hacer ceviche de camarones. Aquí ya están mis camarones, cebolla roja, tomate, tomate picado, cilantro, lo que voy a poner en el ceviche, limones, mostaza, tomate, pimiento, sal al gusto. Aquí ya estoy cortando con una tijera y limpiándoles muy bien, el agua ya está aquí vuelta hirviendo, ya están limpiecitos los camarones, voy a poner el cilantro y también le voy a poner adobo para que le dé un buen sabor. Este adobo que voy a poner es adobo con pimiento porque también hay adobo con comino y queda delicioso la agüita de camarón porque eso vamos a estar utilizando para la preparación del ceviche de camarones y me quedó delicioso. Solo acompañé con chifres yo y pidiéndole un poquito de sal. El camarón rapidito se cocina en dos minutos y ya está. Aquí le licué dos tomates porque vamos a ponerle a nuestra preparación de ceviche. Los tomates no están cocinados, solamente les tiré así y vamos a ponerle, como les dije, el tomate ya está ahí licuado. Vamos a poner los tomates cortados en pequeños trozos y el cilantro que hace que el ceviche quede riquísimo. El cilantro es riquísimo. En toda comida es muy delicioso el cilantro. Aquí está la cebolla paitena, cebolla roja que estaba en agua fría con limón nomás. No me gusta ponerle sal porque le mata a la cebolla roja, o sea, le muere. Y aquí estoy añadiendo ya la agüita de camarón donde cociné los camarones. Eso ya es gusto de ustedes. Si ustedes lo quieren muy espeso o con más agüita, entonces ya es gusto de ustedes. Y está hueliendo riquísimo. Bueno, aquí vamos a poner este salsa de tomate al gusto de ustedes. Pueden ponerle más si quieren. Mientras más, más rico queda. Mostaza, mostaza también al gusto. Y la verdad que me quedó delicioso. Hoy día que es viernes que estoy poniendo este video aquí en Tic Tac. Háganlo porque hoy no se come carne. No se come carne. Nada, clase de carne. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por seguirme. Espero que les gustan. Compartan, denme like, denme mucho amor a este video. Y espero que crezca esta plataforma. Vamos a ponerle cuatro limones. Pueden ponerle más si ustedes quieren. Yo, aparte de ponerlo aquí, también lo pongo al lado. Ya si la persona desea más limón, le pone al gusto de ellos. Y sí, chicas, este, el limón le da un buen sabor al ceviche. Y de ahí luego le ponemos este, el aceite olívar. Está quedando riquísimo. Este, y este, le pueden comer lo frío. Yo voy a comer lo frío porque mi esposo llega en la tarde. Aparte, no compré verde. Entonces, me vienen traiendo los verdes para, para este, acompañarlo con verde. También lo pueden acompañar con popcorn, maíz, paloma, pero yo no tenía. Aquí le estoy añadiendo el aceite olívar. Y listo. Espero que lo traten y me digan cómo les quedó a ustedes. A mí me quedó sabroso, sabroso, muy rico. Y bueno, vamos para más recetas. Síganme y compartan, pongan like y mucho amorcito. Y qué delicia, qué delicia. Y bueno, nos vemos para la siguiente receta.